Comienza la historia del hombre con 38 años queriendo empezar un juego MMO para crear y hacer cosas que no pueda hacer en la vida real. Él se llama Daishi, pero al crear su personaje lo llama Heart. Su personaje es un NPC genérico, pero es porque a él no le gusta llamar la atención. Le pone las peores armas para que nadie juegue con él, como por ejemplo el arco, y jugar totalmente tranquilo. El juego se llama One More Free Life Online, donde puedes hacer lo que quieras, y no es lineal. Al llegar todos desprecian al prota por ser un arquero. Al practicar con su basura de habilidad, se da cuenta que no tiene precisión, pero saca diversos tipos de magia. También aprende a fabricar pociones curativas, llegando al nivel 7. Comienza la hora de caza, su primera víctima es un conejo, y con dos super patadas lo manda al cielo. Después se nos presentan dos guerreros, un tal Zwei y Milly. Ambos quieren ser amigos de Heard, y le manda una solicitud de amistad. El prota acepta, y sigue con su cacería de conejos, aprendiendo habilidades. A la mañana siguiente, el prota se pone a cocinar como Helio Garota. Toda la gente queda encantada con el aroma. El prota mentalidad de Yados, empieza a cobrar por carne. Al final su nivel de cocina aumenta a nivel 20. Después el prota crea un arco mucho más poderoso. Con más ataques, sus atributos ahora son envidiables. Y ahora caza animales más complicados, entre comillas, porque los mata con un solo ataque, ganando muchos objetos. Pero una mecánica sería agregada. Los NPCs se quedarían sin pociones. Como Heard sabe fabricar pociones, los aldeanos y los guerreros lo buscan. Pero el prota con mentalidad de Willyrex, los vende a 40 glow. La moneda del juego, cada poción. Los amigos lo ayudarán en la administración de este negocio. Después aparece la basura esa queriendo pociones. Pero el prota dice que respete a la gente que estuvo esperando. Así que la basura esta, lo reta a un duelo. Sorprendentemente el prota lo vence, sin complicaciones. Aquí gana mucha fama. Fue un gran triunfo aquí. Sway lo invita a su grupo, donde este acabaría aceptando. Al día siguiente le muestra su gremio, llamado Blue Color. Uno de ellos se llama Nora. Es buena en armas cortas. El otro se llama Rage. El tanque, el maceteado. El otro se llama Casemire, con la espada bastarda. Aquí Heard se gana la fama por ser un arquero. El primer objetivo de este gremio es un oso salvaje, de los más difíciles. El gremio los localiza y los osos van en grupo. Pero uno de ellos se separa y el grupo lo atacan. Rage hará el tanqueo, mientras Heard le dispara de lejos. Mientras Millie lo cura, los otros lo atacan por la espalda. Pero este oso parece ser muy duro. Las cosas van mal. Heard le dispara la cabeza y esto hizo enojar más al mamífero. Así que no queda de otra que usar el último recurso. Y le hace la magia especial. Y Millie con lanza ignia lo remata. Ahora lo celebran con un banquete de buena cocina. La integración de Heard mejoró el ambiente del gremio. Después Heard por su cuenta se dio el gusto de ir a un lugar peligroso. Donde habitan las hormigas que repelen ataques. Donde estas mataron al protagonista. Después una actualización del juego agregaría nuevos objetos. Y también las hadas que ayudarán al usuario. El prota quiere aprender nuevas habilidades. Por ejemplo ser un herrero. Y construye suelas con clavos para mejorar sus patadas. Ahora va a especializarse en arco. Eligiendo el arco de caza. Que tiene el mismo alcance y fuerza que el anterior. Ahora lo construye por su cuenta. Este será mucho más potente. Y su primera víctima será esa hormiga. Que le dio problemas al principio. El prota logró vencerlas fácilmente. Ahora comenzará la nueva actualización. Donde añadirán las hadas y los pactos. Pero al prota se le rompió su pacto. Al parecer todos del gremio tienen su pacto. Y también sus respectivas hadas. Pero él no. Al parecer nuestro prota seduce a las hadas. Y ahora va a mejorar sus habilidades. Y aprender unas nuevas. Él se dirige a una cueva donde encuentra unas hadas. Que lo guían a una puerta secreta. Que contenía un anillo secreto. Ahora se anuncia un torneo. Donde lucharán jugadores entre sí. Y entre ellos. Seleccionarán a los 16 mejores. Y los enviarán a otro torneo. Estos podrán ganar premios y títulos ocultos. Y para reparar el pacto. Como en el caso del prota. Tendrán que luchar contra otros jugadores. Por otra parte. El título del prota es seductor de hadas. Y para quitarse ese gracioso apodo. Tendrá que luchar. Aquí aparece una tipa llamada Rona. Esta lo desafía. Y revela que es una miembro del gremio Sway. Pero su hada se enamoró de él. Y cancela el combate. El pibe después cocina para todos. Y para las hadas. Cocina muy bien este prota. Rona lo invita a ver la nueva ciudad. Aquí presencian a dos guerreros luchando. Uno de ellos tiene un hada que lo ignora. Y por esto. Pierde el combate. Esto es porque ese tipo maltrata a sus hadas. Pero si los lastimas físicamente. El hada tendrá el derecho a luchar contra ti. Si pierdes. Tu pacto se lo llevará el hada. Pero a pesar de eso. El juego es benévolo. Así que pasa a menudo. El pibe que perdió. Contactó con Heard. Y quiere amablemente recomendaciones. El prota le dice que lo trate como si fuera su amiga. Trátalo bien hombre. Darle comida. Enfócate en él. No es un arma. Es tu compañero. Y en este caso. Le dio a Albon días cocinadas por Heard. Y así mejoró su amistad entre ellos. Esto fue visto por Silver. ¿Quién será este viejo? ¿Quién será? ¿Quién es? Y bueno gente. ¿Cuál ha sido su waifu favorita de la serie? La mía es la de pelo verde. Rona. Es amable y bonita. Y la de ustedes gente. Me interesa su opinión. Déjalo en la caja de los comentarios. Como habíamos visto en el capítulo pasado. Un misterioso caballero de avanzada edad. Llamado Silver. Aparece en escena. Un hombre muy bien equipado. Quien quiera hablar con Heard. Se nos revela que ese viejito. Es de los mejores jugadores del juego. Este hombre le habla sobre un tipo llamado Vlad. Este personaje va tras los que tengan el título de seductor de hadas. Vlad era un miembro del grupo de Silver. Pero por su comportamiento arrogante y empezar a mirar en menos a los demás compañeros. Silver como líder lo expulsó. Lo raro es que cuando comenzó la actualización. El pibe este no hizo su pacto. Y ahí se enojó mucho e insultó a sus compañeros. Aquí Silver nos presenta una valquiria de luz. Bastante guapa. Silver intentó hablar con él. Pero se ofuscó mucho más con él. Pero tras la última actualización. Logró hacer un pacto con un zorro oscuro. Y planea ir al torneo para demostrar su fuerza. Silver le advierte que no se acerca a él. Y se va. Heard no temerá contra ese enemigo. Y se pone a entrenar. Aquí usa su poder de flecha de espejo. Para acabar con un enorme oso. Su técnica es muy buena. Pero aún le cuesta dominarla. Ahora su primera tarea es obtener minerales cerca de Nexia. Para conseguir acero y fabricar cosas. Eso sí, por accidente golpeó un mineral explosivo. Pero lo guarda y evitó su explosión. Este mineral es muy devastadora. Después le pide a su amigo Blacks que le preste su forja. Él quiere hacer una nueva punta de flecha con metal. Con forma de una daga. Estuvo toda la noche y construyó su flecha. Mira como shambea a ese chamaco. Al final logró construir un látigo con hojas afiladas. Después Heard busca un lugar para trabajar con explosivos. Y lo llevan a un sótano. Y usará su mineral explosivo. Aquí fabricó tres pociones de prueba. La primera, la A, no explotó. Fue un fracaso. La B, explotó muchísimo. Es la más potente. Esta será buena para las trampas. La C, ocasiona quemaduras solamente. Pero es la que necesitaba el prota. Ahora lo probará con osos. Y usando todas sus nuevas armas. Logra matar a tres osos sin problema. Ahora aprendió una nueva técnica. Donde puede lanzar muchas flechas a la vez. La otra es Atkalau. Una magia de viento. Después se anuncia que quedan los últimos cupos para el torneo. Donde los más fuertes que son Silver y Glad. Poseen las mayores victorias. El torneo comienza. Y el prota se da cuenta con su vista. Y que hay más seductores de hadas. Los combates son de mucho nivel. Los que llegaron a la final son Silver y Glad. Es muy desafiante. Silver dice que acabará con él. Glad esquiva los ataques más fuertes de Silver. Y Glad aprovecha para atacar con un golpe cruzado. Derrotándolo. Aquí su zorro evoluciona en una waifu hermosa. Y estas se niegan a acompañarlo. Ella explica que el objetivo de este torneo. Es encontrar a alguien que sea el líder de las hadas. Glad no comprende esto. Así que su hada lo deja. Su pacto terminó. Y la chica solo lo utilizó para convertirse en reina. Ella dice que protegerá su mundo real. Ella le dará un premio de 300.000 Glot. Y que pacte con una hada poderosa. Glad se niega y quiere pelear. Ella le dice si tú pierdes no te daré nada. La pelea comienza. Y la chica usa tres lanzas elementales. Glad lo esquiva. Sin embargo con una palmadita lo electrocutó. Y con más hechizos de primer nivel. Lo derrota como un insecto. La chica después convoca a los tres seductores de hadas. Y le pide a Heard que luche contra ella. ¿Quién crees que gane? Heard va a usar todas sus habilidades que aprendió en este episodio. No te lo pierdas. El capítulo número 5.